Hola, hola chicas. Bueno, pues ya les traigo el video de preguntas y respuestas. Les había puesto una foto en Instagram y pues es lo que más solicitaron y me dejaron ustedes mismas sus preguntas y ya las tengo aquí escritas. Espero que les guste este video, que les sirva para conocerme un poquito más de mí y pues voy a comenzar. Voy a comenzar primero con los saludos porque ya les debo saludos especialmente a mi amiguita Jessica Robledo que ella siempre, siempre está ahí comentando, dándole like a mis fotos y pues te mando un saludo y discúlpame linda, ya te debía desde cuando este saludo y espero que veas este video y que te encuentres muy muy bien. También quiero mandarle saludos a Citlali que está en Instagram, está como Antunes Gómez. Citlali es mexicana también y ya. Un beso hermosa, muchas gracias porque me acabas de hacer el día, eres muy muy linda conmigo y muchas gracias. Y también quiero mandarle un saludo a Gina que está en Instagram como Geoabarca33. También un saludo hermosa y un beso. Pues ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es ¿de dónde eres? Está hecha por Arelis Q, está en Instagram, así no me dejó su nombre. Bueno, yo soy de México, soy mexicana y específicamente el estado de de donde soy es de Guerrero y específicamente el municipio de donde soy del estado de Guerrero es de Acapulco. Así que soy de Acapulco, Guerrero, México. La segunda pregunta dice ¿dónde trabajas? Que está hecha por ella misma, por Arelis Q. Yo no trabajo fuera de casa, realizo trabajos para mi esposo. Él me da trabajos a mí para hacerlos en computadora, así que yo trabajo desde casa y solo es de vez en cuando, no siempre tengo trabajo. Y pues es un trabajo porque él me paga por hacer eso. Es como si yo fuera su secretaria o algo así. Y la tercera pregunta dice ¿qué significan tus seguidoras? Esta pregunta está hecha por Alessandra Danae, que también le mando un beso. ¿Qué significan mis seguidoras? Pues ¿qué les puedo decir? Me hacen el día, son lindas conmigo, no he recibido ninguna mala crítica ni ningún comentario malo que yo me desanime o algo. Al contrario, como que me echan porra siempre. Y pues es algo que se los agradezco mucho. Y que les guste lo que yo hago, lo que hago con mis manos, porque yo siempre he dicho que el maquillaje no es lo mío, que lo mío son las manualidades. Me gusta crear muchas cosas con mis manos y es lo que yo hago. Entonces, que les guste lo que a mí me gusta y lo que yo hago, lo que yo creo con mis manos. Me gusta mucho también a mí. Entonces, para mí es muy importante también eso. Porque si no estuvieron ustedes, ¿para qué lo hago? Lo hago para mí. Pero también me gusta mucho que a ustedes les guste lo que yo hago. La número cuatro dice ¿crees que los maquillajes de marcas caras son mejores que las económicas? Esta pregunta la hace geobarca33. Así está en Instagram. Es Gina, me parece. ¿Los maquillajes de marcas caras? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque hay maquillajes de marcas económicas que son muy muy buenas. Por ejemplo, Bisú, Jordana, no sé qué más que otras marcas. Prosa es una marca también muy muy buena que a mí me gusta mucho en lo personal. Y yo creo que no. No es necesario tener marcas caras para poder maquillarse bien. Y pues no. Yo creo que no. Y yo prefiero invertir en otra cosa. Por ejemplo, yo en lo que invierto es en mis bases de maquillaje. Es así invierto algo un poquito más de dinero que en sombras y delineadores que finalmente me hacen el mismo trabajo que una marca económica. Eso es lo que pienso yo. La número cinco dice ¿cómo te decidiste a hacer videos y cómo lo toma tu familia? ¿Cómo me decidí a hacer videos? Un buen día dije, estaba haciendo una manualidad, no recuerdo cuál. Y dije ¿por qué no subo un video haciendo esto? Porque yo estoy segura que muchas quisieran saber cómo se hace. Así como yo me pongo a buscar de repente cómo organizar mis cosas. Yo creo que muchas, muchas lo hacen. Entonces yo lo que hago era, bueno, lo que hacía era ver videos, varios videos y después decidir o tomar un poquito de este y un poquito de este y un poquito de este y hacer mi propia versión. Entonces yo creo que, bueno, así me salió la idea. Yo dije ¿por qué no hacer algo personal? O sea, algo que si no me gusta algo de cierto video o de cierto organizador, se lo quito y lo cambio por esto otro. Entonces fue así como me decidí. Estaba haciendo una manualidad y dije ¿por qué no la comparto con alguien más? Y ¿cuál es la otra pregunta? Ah, ¿y cómo lo toma tu familia? La mayoría de mi familia, bueno, más bien son pocas personas las que saben que yo hago videos. Es decir, mi mamá lo sabe, mi esposo lo sabe, pero nada más y con nadie más lo comento. No quiero decirles, ¿hago videos en YouTube? No. Quiero que las personas que me sigan, me sigan por lo que hago, no por, no porque hayas conocido o voy a ir a ver, a ver cómo lo hace o a ver qué puedo criticar. No. Simplemente quiero que alguien o que los seguidores que yo tengo me vean por lo que yo realizo. Espero que esté bien contestada esa pregunta. En la número 6. Si tu vida estuviera escrita en un libro, ¿leerías el final? Y esta pregunta es de Alicia Sellers 13. Si estuviera escrita en un libro, ¿leerías el final? Yo creo que sí. Soy muy curiosa y yo creo que sí lo leería. La número 7. ¿Qué producto de maquillaje es básico para tu día a día? Es también de Alicia Sellers. Mi producto básico yo creo que de maquillaje no. Yo puedo prescindir del maquillaje, la verdad. Yo puedo no usar un maquillaje, pero lo que sí no puedo, no puedo dejar de usar es estos, estos cositos de rizadores de pestañas. Bueno, yo así los llamo, rizadores de pestañas. Yo creo que esto es, es mi básico porque ya como que te rices la pestaña y ya es como que, no sé, algo así como que, ay, como que tus ojos ya los sientes, no sé, es mi opinión y es mi parecer. Entonces yo creo que serían estos, los rizadores de pestañas. La número 8. ¿Tu esposo te apoya con lo que te gusta, con lo que te gusta hacer videos? Este es de Alessandra Danaí. Mi esposo sí me apoya. Sí, este, yo cuando yo decidí hacer videos yo le dije, yo hablé con él y creí que me iba a costar. A él no le gustan nada estas cosas y esta es una de las respuestas de la siguiente pregunta que ahorita se las voy a comentar. Él sí me apoya y yo le dije, quiero, quiero, quiero poner, quiero subir los videos que yo hago, eh, haciendo mis manualidades, mis cosas, porque tengo llena mi, mi casa de, de manualidades que yo he hecho y, eh, yo, yo un día se lo comenté y creí que me iba a costar porque a él no le gustan estas cosas. Y entonces le dije, eh, que quería, eh, comenzar a subir los videos de las manualidades que yo hacía. Y como les comento, le, creí que me iba a costar mucho más de lo que me costó. Él me dijo, sí, adelante, eh, solo no me saques a mí, no hagas nada conmigo porque, eh, ya sabes que no me gusta. Y yo dije, no, bueno, de hecho ya lo sé, ya, ya te reconozco y no pienso hacerlo. Es simplemente de las manualidades. Poco a poco se fueron dando otras cosas como el maquillaje y un poquito, un poquito más porque yo no soy experta de maquillaje. Entonces no pienso hacer muchos videos de maquillaje, eh, solo hacer lo que yo hago y lo que a mí me sirve para que ustedes tomen. Entonces, eh, pues así fue como, como yo hablé con él de esta situación y, eh, yo le dije, yo no quiero hacer cosas a tus espaldas. Yo quiero decirte que yo, yo, lo que yo quiero hacer y quiero saber si tú me apoyas o más bien que yo quiero tener tu aprobación y tu, tu, tu opinión. Vaya, sí, eso fue lo que me dijo. Me dijo, adelante, eh, tú sabes lo que haces y solo no te metas en problemas. Fue lo que él, lo que fueron sus palabras, lo que él me dijo. Y, pues sí, ahí está la respuesta. Sí, sí me apoya mi esposo. La pregunta siguiente dice, harás el tag de los esposos? Es también de Alessandra Danaí. Y la respuesta es no, por obvias razones, porque así como él me apoya en lo que yo hago y en lo que me gusta hacer, eh, así también yo tengo que respetar el que a él no le gusten, no le gusten estas cosas, no le guste salir en, ni en videos, ni en cámaras, más que en fotografías familiares, obviamente. Eh, así como él respeta lo que yo, a mí me gusta y lo que yo quiero hacer y me apoya, también yo tengo que respetar lo que, lo que él me está pidiendo y fue lo que en un principio acordamos. Entonces, esta también es la respuesta. No, no haré el tag de los esposos. En la número 10 es, ¿en quién te inspiraste para hacer videos? Sinceramente, yo me inspiré en, en Paola, en Paola, la, la que todos conocemos, que está como un kawaii doll en, en Instagram. Eh, no, sí me inspiré en ella para las manualidades, porque yo veía algunas manualidades que, que, que me gustaban de ella. Entonces, eh, yo las hice propias. Yo veo muchos videos y tomo lo mejor de cada uno y lo hago en mi versión, en una versión personal, lo personalizo. Es decir, mmm, tomo ciertas cosas y lo que no me gusta lo cambió por otra. Entonces, ella fue una de las personas que yo empecé a ver y que, que, que yo ya hacía manualidades desde hace mucho, pero solo para mí, para mi uso personal, para mi casa y para matar mi tiempo. Y, eh, cuando empecé a verla a ella, comencé a buscar nuevas cosas, a, mmm, a hacer más manualidades diferentes. Y, este, y, pues, sí, ella, ella fue como que la inspiración y ya lo de subir videos vino después. La número once y última, dice, ¿cuáles fueron, cuáles son tus sombras favoritas? Mis sombras favoritas, yo creo que sin duda, sin duda, es Bisú. Mis sombras favoritas, porque son muy pigmentosas, me gusta el acabado que dan y son muy económicas, sobre todo. Y, bueno, chicas, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les sirva para conocer un poquito más de mi persona y, eh, pues, si tienen más preguntas, déjenlas en Instagram. Ya saben que es la única red social que yo manejo y, eh, las vamos, ah, juntando para hacer otro video porque, como pueden ver, solamente eran once preguntas. Eran muy, muy poquitas, realmente. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo. Y, bueno, chicas, hasta aquí el video de este día. Y, bueno, chicas, hasta aquí el video.